gloria al señor bueno dios bendiga ese pueblo verdad que esta es la fiel sintonía este que este habla es su amigo en cristo hermano en cristo el pastor ricardo pacheco poderoso del señor y estamos en esta noche la gloria el señor acá en el templo en la iglesia y queremos velar traer un breve pensamiento un breve vídeo gloria al señor de acuerdo a los acontecimientos que estamos viendo dentro del pueblo de dios y fuera también vela del pueblo del señor así que comparta comparte este vídeo en esta hora alabados al señor para que otras vidas verdad puedan ser edificadas con la palabra del señor mi alma adora el señor estamos aquí alabados al señor gloria al señor y queremos comenzar verdad rápidamente verdad porque no tengo mucha carga en la batería y no quiero ser muy extenso ya que ahorita vamos a estar transmitiendo al pastor de chile pastor celso de chile gloria al señor y es algo corto que voy a estar trayendo yo bendiga a la pastora evi m delgado yo te bendiga pastora espero que esté bien gloria al señor saludo a todos por allá mi alma adora de la florida gloria al señor y es referente verdad lo que dice segunda de timoteo capítulo 4 la biblia nos enseña claramente gloria al señor y el apóstol pablo le insta a timoteo en la segunda carta gloria al señor a este joven pastor le deja claramente en el capítulo 4 diciéndole te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que predique en la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo redalguye reprende exulta con toda paciencia y doctrina versículo 3 que es donde quiero encentrarme porque vendrá tiempo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula gloria al señor saludamos a renis chacoa que nos manda saludos desde venezuela dios te bendiga la gente linda de venezuela saludamos a carina de yeshua también que está por ahí a santa matos también gloria al señor hermanos los acontecimientos que estamos viendo verdad a nivel profético gloria al señor lo que está pasando a nivel mundial en el medio oriente las situaciones que que estamos viendo que se están cumpliendo verdad al pie de la palabra al pie de la letra nos está diciendo una cosa una cosa y es que cristo está a la puerta y es que cristo viene pronto mi alma adora el señor pero el apóstol pablo le instaba a timoteo en esta segunda carta en el versículo en el capítulo 4 dejándoles claro que iban a venir tiempo cuando no iban a sufrir la sana doctrina gloria al señor hoy por hoy tenemos muchos predicando sana doctrina muchos la palabra mucho en la mayoría la gran mayoría predican sana doctrina pero pocos son los que la sufren yo quiero traer gloria al señor en esta hora algo para que usted amplíe su mente ya sea predicador ya sea persona gloria al señor que van a la iglesia y ustedes entiendan que no es lo mismo predicar la sana doctrina que sufrir la sana doctrina cualquiera puede predicar sana doctrina hermano cualquiera puede predicar la sana doctrina pero cuando viene el sufrimiento por causa de la doctrina que ellos mismos están predicando la mayoría terminan cambiando el mensaje saludamos a carina de yeshua saludamos alfonso tricoche que está también por ahí conectado gloria al señor mucha gente van a la iglesia a la iglesia a la iglesia palabra tras palabra escuela dominical estudios bíblicos palabra continuamente palabra 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 hermano palabra y más palabra palabra y más palabra palabra y más palabras y no entienden algo y es que cada una de esas palabras que su oído está recibiendo que usted está internalizando en su corazón, en su mente en su diario vivir, esas mismas palabras son las que van a ser utilizadas para juzgarle a usted en el día postrero en el día final, Dios bendiga a César Ayala Martínez que está por ahí desde Puerto Rico y saludamos a Homero Martínez, Dios te bendiga allá en California, San Francisco mi alma ahora Dios, saludamos a Toniel Santiago también, Dios te bendiga Toniel mi alma ahora Dios, aleluya y hay muchas personas predicando la sana doctrina hermano muchos están enseñando la sana doctrina, muchos predican la sana doctrina, muchos evangelistas se han levantado en este último tiempo con un auge de sana doctrina, muchos hablan de que son de santidad muchos hablan de que son de sana doctrina, pero realmente la doctrina que ellos están predicando la doctrina que ellos están predicando y hasta las enseñan al pueblo, ellos son capaces de sufrir por lo que ellos mismos predican la mayoría enseña un evangelio pero no quieren sufrir las consecuencias que trae la predicación que ellos enseñan al pueblo el apóstol Pablo le dice a este joven pastor Timoteo y le dice porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina en aquellos días hermano la cosa estaba mala había apostasía y yo te pregunto en el 2018 no habrá apostasía donde hoy en día tenemos predicadores que dicen que son de sana doctrina diciendo ahora que lo que antes se predicó como que era malo hoy en día es bueno la biblia dice en Isaías que hay hay del que lo malo llama bueno y del que lo bueno llama malo mi alma obra a Dios hay de aquel que dice que algo es dulce cuando realmente es amargo hay de aquel gloria al señor que dice eso es de Dios cuando eso es del diablo hay de aquel y cuando hablamos de hay estamos hablando de juicio de juicio va a venir juicio para aquellos que predican y enseñan una sana doctrina torcida Dios bendiga al pastoral Andrés Aravena allá en Santiago Chile mi alma obra al señor va a haber juicio de parte de Dios porque muchos predican la sana doctrina muchos tienen un auge ahora cualquiera dice que es de sana doctrina porque rápido gloria al señor no se sacan tal vez que ellos dicen las cejas otros porque dicen que no se pintan el pelo otros porque dicen que usan la falda hasta abajo y ellos para ellos para ellos ellos piensan que eso es sana doctrina pero todavía gloria a Dios siguen en sus celebraciones paganas todavía siguen en la iglesia con la mercadería que tienen metido dentro de sus templos y dicen que son de sana doctrina gente gloria al señor que porque predican gloria al señor un evangelio gloria al señor fuerte ellos dicen que son de sana doctrina pero sin embargo todo el mundo los busca ellos para sus campañas sin embargo gloria al señor ellos están con todo el mundo caminan con todo el mundo los pastores los invitan a sus iglesias los pastores los invitan a sus aniversarios son los hombres del momento porque supuestamente predica la sana doctrina cuando un hombre de Dios un profeta de Dios un maestro de Dios un pastor de Dios un evangelista de Dios llamado por Dios ungido por Dios sufre la sana doctrina no es lo mismo predicar la sana doctrina que sufrir la sana doctrina cuando tú predicas la sana doctrina mi alma ahora Dios tú vas a caminar muchas veces en soledad cuando tú predicas la palabra de Dios tal y como está escrita muchos no van a querer caminar contigo cuando tú enseñas la Biblia tal y como está escrita muchos dirán que tú eres un legalista otros dirán que eres un extremista otros dirán que eres un fanático otros dirán que eres un rajatabla alabados al Señor veinte miles de nombres te pondrán alabados al Señor pero eso es parte del sufrimiento por predicar la palabra de Dios y hoy en día los predicadores los pastores los evangelistas los maestros los supuestos profetas mi alma ahora Dios no quieren sufrir la sana doctrina cuando van a una emisora lo primero que es llenan un contrato y se sujetan a ese contrato y predican de acuerdo a lo que dice ese contrato Dios bendiga Betita Martínez mi alma ahora Dios cuando el atalaya de Jesucristo cuando el siervo de Jesucristo no se sujeta a hombres aquí en la tierra cuando hay un hombre de Dios llamado por Dios atalaya de Dios profeta de Dios abre su boca y habla lo que papá le da lo que papá le pone en sus labios en su mente en su corazón para que le traiga oh gloria al Señor la enseñanza al pueblo muchos dicen que son de sana doctrina muchos hablan que son de sana doctrina pero acaso la doctrina que ellos están enseñando ellos están sufriendo por esa doctrina que ellos enseñan acaso la doctrina que ellos enseñan es la doctrina que sana mi alma ahora Dios no es predicar la sana doctrina es que tu doctrina sane a la gente es que tu doctrina cambia a la gente mi alma ahora Dios cualquiera deja la geniquen Dios bendiga a Edith Cassiano mi primo allá en Puerto Rico y a Carlos Sivir mi alma ahora el Señor aleluya no es dejar la geniquen cualquiera deja la geniquen cualquiera deja el cigarrillo Dios bendiga a Francisco Guzmán cualquiera gloria a Dios deja el crack deja la pipa deja la marihuana mi alma ahora Dios oh gloria al Señor pero que pocos en este tiempo no quieren negarse a sí mismo parte de la sana doctrina es negarte a ti parte del sufrimiento de la sana doctrina gloria al Señor es que la gente no quieran caminar contigo oiga lo bien predicador tú que dices que eres de sana doctrina que la gente de ti hablen que donde quiera que te vean digan por ahí viene fulano gloria al Señor pero que lo que pasa con fulano si es un hombre de Dios sí pero el mensaje que fulano predica no me gusta es parte del sufrimiento que la gente te rechacen que la gente te imaginen que la gente no te quieran escuchar por eso que Pablo le dijo a Timoteo insta a tiempo y fuera de tiempo tiempos donde la gente quieran escuchar tu mensaje pero tiempos donde la gente no quieran escuchar tu mensaje Dios bendiga a Elizabeth y a Melvin Rivera Dios bendiga a Joan Ceballos y Dios bendiga a Walberto Rodríguez alabados al Señor instar predicarla a tiempo y fuera de tiempo es muy fácil predicar la sana doctrina cuando tú estás con los de sana doctrina pero que difícil es predicar la santidad y la sana doctrina cuando tú estás con un pueblo cabezón cuando tú estás en una iglesia que tú sabes de pura tinta que son rebeldes que no van a recibir tu mensaje porque tú estás clasificado como un predicador de sana doctrina pero lamentablemente muchos se venden gloria a Dios por el aplauso otros se venden por la fama otros se venden por las ofrendas alabados al Señor y hoy en día la gente no quiere enseñar el pecado hoy en día la gente no quiere enseñar la corrupción hoy en día la gente no quiere enseñar la falsedad que hay metida dentro de los púlpitos gloria al Señor pastores torcidos alabados al Señor aleluya que campean por su respeto en las ciudades porque no hay un profeta de Dios que quiera sufrir la sana doctrina no predicarla sufrirla mi alma adora a Dios yo te pregunto en esta hora tú te clasificas como predicador de sana doctrina o tú sufres la sana doctrina cuando tú sufres la sana doctrina tú vas a Walmart y tú ves las caras largas cuando tú sufres la sana doctrina la gente no te soporta mi alma adora a Dios mucha gente no quieren caminar contigo porque para ellos tú eres un terror ¿sabes por qué gloria al Señor? porque como ellos han enfriado su amor como ellos aman el mundo caminan en las cosas del mundo se mueven en el sistema del mundo piensan como los del mundo son unos mundanos alabados al Señor tú no les puedes predicar de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios ¿sabes por qué? porque tu mensaje los hiere los molesta yo tengo un lema y eso lo hablaba un hombre llamado John Ouse gloria al Señor y es que yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con una vertida Dios bendiga a Ernesto José Rodríguez que está por ahí y a Débora Morales Silva mi alma adora al Señor yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con una mentira y hay gente que están matando a la gente y al pueblo de Dios con mentiras con engaños con falsedades gloria al Señor pero la trompeta está a punto de sonar y la gente y la gente no quieren escuchar la voz de Dios la gente no quieren escuchar los mensajeros de Dios los pregoneros de justicia si Dios levanta un Noé en este tiempo nadie toleraría el mensaje de Noé si Dios levantara un Jeremía en este tiempo ninguno de los pastores gloria al Señor toleraría el mensaje de Jeremía porque el primer mensaje que predicaría Jeremía fuera hacia el liderato torcillo y corrupto que estamos viviendo en el 2018 hoy en día el pecado lo patrocinan dentro del pueblo de Dios hoy en día lo que es bueno dicen que es malo y lo que es malo dicen que es bueno y hoy en día tú no les puedes predicar la verdad a la gente porque rápido dicen que tú lo que tienes es una tiraera no mi hermano Jesucristo entonces tenía una tiraera Juan el Bautista tenía una tiraera Esteban tenía una tiraera alabados al Señor Jeremía Ezequiel alabados al Señor Daniel los tres jóvenes hebreos y todos los hombres de la palabra de Dios tenían una tiraera porque ellos sufrieron por causa de la doctrina Dios bendiga a Juliana Sandoval de Hernández gloria al Señor mi alma ahora a Dios aleluya hermano y hoy en día gloria al Señor aleluya la gente no quiere sufrir la sana doctrina no se quiere sufrir la sana doctrina hermano no se quiere sufrir ya ya no se quiere sufrir hoy en día la iglesia gloria al Señor que predica un evangelio light un evangelio cómodo son las iglesias que a veces crecen mi alma de la Dios porque porque el pueblo de hoy gloria al Señor quiere entretenimiento el pueblo de hoy quiere tiene comezón de oír el pueblo de hoy le pica en los oídos quieren cosas nuevas y por eso es que tenemos ministerio gloria al Señor con nuevos inventos y con nuevos disparates cosas del mundo metiéndolas dentro de la casa de Dios y Dios está irado y Dios está molesto gloria al Señor y si Dios está bien molesto es con la isla de Puerto Rico mi alma ahora a Dios si Dios está molesto es con la isla de Puerto Rico gloria al Señor con las iglesias en Puerto Rico con los ministerios en Puerto Rico gloria a Dios que están callados gloria a Dios que hay una conspiración de silencio mi alma ahora a Dios si Dios está molesto gloria a Dios son con las asociaciones de pastores y con organizaciones grandes mafiosas gloria al Señor donde se reúnen gente gloria a Dios oh mi alma ahora a Dios para tratar de aplastar a los hombres de Dios para tratar de aplastar a los profetas de Dios para tratar de asesinar la voz de Dios en estos tiempos yo bendiga Elba Rivera no es predicar la sana doctrina es sufrirla hay una grande diferencia entre lo que es enseñar la doctrina desde un púlpito hay una grande diferencia de lo que es enseñar la sana doctrina y lo que es sufrir la sana doctrina porque cualquiera puede hablar de unidad desde un púlpito mi alma ahora a Dios pero fuera del púlpito practica lo que dice en el púlpito mi alma ahora a Dios cualquiera puede desde un púlpito hablar yo soy de sana doctrina y de santidad pero fuera del púlpito y fuera de la iglesia sigue siendo el hombre que predica santidad en el púlpito mi alma ahora al Señor donde vamos a quedar la iglesia a donde va a parar la iglesia de sana de sana doctrina yo me pregunto a donde va a parar a donde vamos a quedar gloria al Señor donde vamos a quedar como iglesia de Cristo donde vamos a parar si seguimos como estamos como vamos gloria a Dios estamos de mal en peor no hay avivamiento ninguno mi hermano alabados al Señor no siga cayendo en la mentira de estos hombres que están predicando alabados al Señor para jugar con las emociones del pueblo el pueblo no está avivado hermano el pueblo está entretenido gloria a Dios como es posible que hoy en día tengamos que utilizar los artefactos del mundo para poder traer las almas al evangelio de Jesucristo como si la palabra de Dios ya no sirviera hermano la Biblia es única la Biblia dice que la palabra de Dios es viva es eficaz y más cortante que espada de doble filo penetra hasta partir el alma hermano no necesitamos más nada lo que hace falta es predicar la palabra de Dios Dios bendiga a Pedro Torres que está por ahí lo que hace falta es predicar la palabra de Dios gloria al Señor y sufrir la sana doctrina identificarnos como pueblo de santidad y de sana doctrina mi alma ahora Dios y dejarnos gloria al Señor de tanto ñeñeñe y de tanto bayolleo y de tanta excusa y de tantas justificaciones cuando sabemos que estamos haciendo las cosas como el mundo las está haciendo hay que predicarle a la gente que si se hieren que se hieran mi alma ahora Dios a Dios todo el mundo lo está ofendiendo día tras día tú sabes cuántos países están ofendiendo a Dios día tras día tú sabes cuántas iglesias están ofendiendo el Espíritu Santo tú sabes cuántos ministros manchando los altares están ofendiendo a Dios y quién sabe por Dios mi alma ahora Dios no Pacheco porque es que tu mensaje hiera a la gente yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con una mentira mi alma ahora Dios lo que pasa es que la gente no se quieren someter a la palabra de Dios lo que pasa es que la gente lo que tienen es un bamboleo dentro del evangelio y Dios necesita a hombres que tracen la palabra que sufran la sana doctrina hay que despegarse de la gente que no te dan sombra si tú estás al lado de alguien que tú lo ayudas y le das consejos y le dices mire por aquí mira esto haz lo otro y no quiere hacer lo que dice la palabra suéltalo en banda suéltalo suéltalo no podemos seguir detrás de la gente que quiere en gloria a Dios la apostasía el que quiere la apostasía se va a embarrar en la apostasía usted quiera o yo no quiera como quiera se va a embarrar en la apostasía el que quiere el mundo aunque tú le prediques mil mensajes va al mundo otra vez la Biblia dice que como la pez como la pez como la puerca gloria al señor lavada que hace vuelven al cieno vuelven a la tierra al estercolero gloria a Dios como el perro gloria a Dios que luego que vomita gloria a Dios se va y vuelve el vomito así hay gente aleluya mi alma que Dios los limpió los preparó los capacitó les dio gracia les dio talento les dio dones para que predicara la sana doctrina y hoy en día están como el perro que vuelve al vomito para atrás y para atrás los hombres de Dios votamos la reversa los hombres verdaderos de Dios que predicamos la sana doctrina morimos en una creencia ¿cómo es posible gloria a Dios aleluya que nosotros por año hemos predicado que algo es pecado hoy en día digan que es bueno ahora ahora es bueno ahora es bueno porque fulano y sultano dicen que es bueno lo puede decir gloria a Dios cualquiera que esté trepado gloria a Dios en el púlpito más grande de los Estados Unidos en el púlpito más grande de Puerto Rico de Latinoamérica mi alma adora Dios el pecado es pecado punto y se acabó cualquiera cambia la palabra pero tú estás dispuesto a sufrir la sana doctrina tú estás dispuesto a sufrir la sana doctrina estamos dispuestos a mantenernos en la enseñanza en lo que hemos creído gloria a Dios venga lo que venga pase lo que pase cueste lo que cueste tú estás dispuesto a que mami a que papi a que abuela a que titía a que tu prima a que tu prima te quitan el respaldo por lo que tú predicas tú estás dispuesto a quedarte solo por la sana doctrina o tú lo que estás buscando es corillo o tú lo que estás buscando es un convito que ande contigo que te respalde gloria a Dios o tú lo que estás buscando en el ministerio es que la gente caminen contigo y que te respalden y que anden contigo para que tú quieres gente a tu lado que a la larga y a la cansada te van a traicionar para que tú quieres gente a tu lado que a la larga y a la cansada te van a traicionar te van a dejar solo Te van a dejar arrollado, alabados al Señor Si el único que va a estar fiel en el momento de la prueba es Cristo El único que va a estar fiel en el momento de la persecución es Cristo El único que va a estar fiel contigo en el momento de la escasez Se llama Jesús Es muy fácil Tener fiebre de sana doctrina Cualquiera le da esa fiebre Es una fiebre que le da a la gente Dios bendiga a Patricia Rodríguez Es una fiebre que le da a las personas hermano Es una fiebre Yo soy de sana doctrina Yo soy de santidad ¿Y qué? ¿Y qué? Hay pastores que dicen que son de sana doctrina Hasta que cuando predican un domingo un mensaje Y ven que ese mensaje causó que una familia se vaya Yo te voy a decir si son de sana doctrina Mi alma adora Dios Hay pastores que dicen yo soy de santidad Hasta que tienen que ir a apretar la tuerca Y el que diezmaba se le fue de la iglesia A ver si verdaderamente van a sufrir la sana doctrina Entonces se paran en los púlpitos Después están llorando Y a decir no mi hermano Es que hay hermanos aquí que esto que lo otro No mi hermano Gloria a Dios Punto y sacado Es que la gente le gusta la pachanga La gente le gusta el mundo hermano No aman la palabra de Dios La gente no aman la palabra de Dios La gente le gusta la mentira Le gusta el engaño La gente está más enredado Que un pote de chepoyardía hermano Y alma adora el Señor Es la triste realidad en la que estamos viviendo Cristo viene pronto hermano Y la iglesia está patas arriba Dios bendiga a José Antonio Vega Rivera Cristo viene pronto Y la iglesia está patas arriba La iglesia ama el mundo La iglesia le gusta el mundo Camina como el mundo Viste como el mundo Actúa como el mundo Dios bendiga a mi la Berenguela Gloria al Señor De allá de Chile Dios bendiga a la gente linda de Chile Por allá Gloria al Señor La gente tienen 20.000 de excusas hermano No porque es que yo hago esto Porque yo hago aquello Yo hago lo otro Yo hago Miren hermano Es que tenemos excusas Hay gente buscando iglesias perfectas Iglesias perfectas no las hay Y el día que usted encuentra una iglesia perfecta Ese es el día Que el día que usted entra a esa iglesia Se dañó la iglesia Porque usted entró Mira alma adora Dios Hay gente que a veces hasta no se están Y está congregando en las iglesias Porque tienen una excusa de que todo el mundo está mal Todo el mundo está mal Todos los pastores están mal Hermano no nos podemos montar en esa guagua Dios bendiga a fiel amigo Jesús Gloria al Señor Que está por ahí No nos podemos montar en esa guagua hermano Gloria al Señor No hay excusa Tal vez en una iglesia Gloria al Señor No salgan para la calle Pero tienen cosas buenas Tal vez en otra iglesia Gloria al Señor Aleluya Practican las ventas Pero tienen unas cosas buenas No podemos buscar iglesias perfectas hermano Porque te vas a morir Te vas a morir Cristo va a llegar Y nunca vas a encontrar una iglesia Yo siempre le he dicho a la gente Que a la gente que están buscando Iglesias perfectas Pues mira Métase a pastorear Y monte su propia iglesia Y ya está Si usted fracasa Se da de cuenta Que usted no sirve Ni para pastorear cabra Alábalo Mi alma A ver a Dios Entonces Sométase a un pastor Gloria al Señor Pero no me venga con la excusa Gloria al Señor Que en Nueva York Hermano Un estado como el de Nueva York Que es grandísimo Que no hay una iglesia De sana doctrina Eso Eso en mi mente De pastor No puede caber Que tú vivas en Cataño Puerto Rico Y tú me digas a mí Que en Cataño No hay una iglesia De sana doctrina Eso no puede haber Eso no existe En mi mente Eso no existe Eso no cabe Lo que pasa es que Muchas veces Nosotros queremos Mandar a los pastores Lo que pasa es que Nosotros muchas veces Queremos Gloria a Dios Que la gente piense Como nosotros pensamos Y yo quiero decirle algo Usted no puede hacer Que los pastores Piensen como usted piense Si Dios lleva Enviándole profetas Y Dios lleva Enviándole sueños Y hablándole A través de mucha gente Y a veces los pastores No escuchen No pretenda Que usted Porque llegó hoy Usted pueda cambiar De la visión A un pastor Por eso que los pastores Tienen que amarrarse Bien los pantalones Y sufrir la sana doctrina Porque nos va a tocar Combregar con cabritas Y con cabros Y con ovejas Y con gente Que van a querer Mandarte en la iglesia Y después de Dios Gloria al Señor Manda el hombre de Dios El hombre que Dios puso Y si Dios levanta A profetas A la profecía O el profeta Que hable de parte de Dios Esa profecía Tiene que ir de acuerdo A la palabra de Dios Porque si no va De acuerdo a la palabra De Dios Esa profecía Hay que botarla Al zafacón La gente no quiere sufrir Pastoreando aquí Una iglesia Dios bendiga El pastor Andrés Aravena Dios te bendiga Pastor Te envié Saludos ahorita Gloria al Señor Allá en Santiago Chile Y a la congregación Remanente fiel Yo soy pastor Pero oiga usted Evangelista Si usted es un evangelista De doctrina Que se somete A la palabra Que vive Lo que usted predica No permita Que ningún pastor Le controle su ministerio No permita Que ningún pastor Le controle su ministerio Porque usted Le va a dar cuenta A Dios Del ministerio Que Dios puso En sus manos Si usted es profeta De Dios No permita Que ningún pastor Le controle su ministerio Nosotros los pastores No estamos Para controlar Las ovejas Nosotros estamos Para predicarle Las ovejas Para enseñarle Las ovejas Y para sufrir La sana doctrina La oveja Si quiere hacer Lo que le da la gana La oveja Se va a buscar El problema con Dios Pero usted Como pastor Usted le enseñó La palabra Pero hay pastores Que se adueñan De las ovejas Alábalo Hay pastores Que sabiendo Que tienen Un evangelista Internacional En la iglesia Lo quieren amarrar En una silla Porque ellos Le da la gana Que el evangelista Tiene que estar Los domingos En la iglesia Que el evangelista Tiene que estar Los jueves En la iglesia ¿Quién rayo Te dijo eso a ti? Si Dios mismo Escogió los cinco Ministerios Para la edificación Del cuerpo de Cristo Y un evangelista Está puesto Para predicar El evangelio De Jesucristo Y viajar Por el mundo Ir y predicar Ese evangelio A donde Dios Lo lleve No para estar En una iglesia Comiendo bancas Ojalá Dios Me traiga evangelistas Para aquí Para yo formarlo Y lanzarlo Y abrirles puertas En Nicaragua Y abrirles puertas En República Dominicana Y abrirles puertas En Chile Gloria a Dios Y en Honduras En Guatemala Y en diferentes partes De los Estados Unidos Con los pastores Amigos míos ¿Para qué yo quiero Tener un evangelista Que me esté viendo La cara ahí Los domingos Gloria al Señor Si mi trabajo Es formarlo Para enviarlo Gloria al Señor Y si ya tiene Un ministerio Y si ya Dios Lo está usando Gloria a Dios ¿Por qué yo Lo tengo que parar? Mi alma Adora Dios Es una terrible Realidad Pastor André Hermano Y yo soy De los pastores Que creo que La oveja Se tiene que someter Porque el evangelista Te tiene que someter Tiene que Gloria al Señor Hacer lo que le corresponde En la iglesia Como evangelista Pero yo como pastor Gloria a Dios No lo puedo sostener En la iglesia No lo puedo amarrar En una banca Mi alma Adora Dios Dios bendiga Gladys Quinta Y esa es la mala maña Que tienen los pastores Hoy en día Una mala maña Con los evangelistas Y es una guerra Que hay entre evangelistas Y pastores Mire hermano Usted quiere ver esa guerra Váyase a Massachusetts Para allá Alábalo Váyase para allá Para Massachusetts Para allá Para Springfield Para allá Para Boston Que yo tengo allá Ministerios que conozco Y lo que me dicen Es Pacheco Aquí hay una guerra Entre evangelistas Y pastores Gloria a Dios Dios bendiga Javier Santiago Ortiz Mi alma Adora Dios Y Pedro Torres ¿Por qué? Porque los pastores Se creen que van a controlar A los hombres de Dios No pastor Dios te llamó a ti Como pastor Gloria al Señor Pues pastorea la iglesia Pero no te adueñes De las ovejas Porque las ovejas No son tuyas Ni tampoco le digas A las ovejas Para donde tienen Que está liendo Gloria al Señor Y mire mi hermano Si un pastor Se mete en tu vida personal Suéltale los biles De tu casa Y dile pastor Págame los biles Entonces Alábalo Esto no le va a gustar A mucha gente Mi alma Adora Dios Y por eso es que Yo he tenido problemas En muchos lugares Gloria al Señor Porque yo no me voy a someter A la gente Torcía Alábalo Gloria a Dios Alguien torcía A mí no me va a venir A mí no me va a venir La pastorea Gloria al Señor Aleluya Alguien que está mal De acuerdo a la palabra De Dios No me puede decir A mí lo que yo tengo Que hacer Mi alma Adora Dios Dios bendiga Melvin Rivera Bruno Gloria a Dios Dios bendiga Guerrero Guzmán Gloria al Señor Aleluya Mi alma Adora Dios Poderoso Dios No se le puede poner Bozal Eso es así Alguien que trilla No se puede estar parando Los ministerios Hermanos Cristo viene pronto Los ministerios Están puestos Para la edificación Del cuerpo de Cristo Hace falta Los evangelistas Hace falta Los maestros Hace falta Los profetas De Dios Pero los pastoreos Quieren retener La iglesia Porque quieren verlo El martes El jueves Alábalo Gloria al Señor Dios bendiga Eliseo Rivera Alábalo Si te atreve En esta hora Que te diga Eliseo Mi alma Adora Dios Y eso es lo que está pasando Hoy en día Mi alma Adora Dios Que quieren retener A la gente Dentro de las congregaciones No No Mi hermano Si ya Dios Te llamó Pastor Forma oveja Forma evangelista Y mándalos Para las misiones Que Dios te envíe Hombre Y envíalo a las misiones Gloria al Señor Y bendiga Y denle una buena ofrenda No sea maceta Alábalo Digo que hay pastores Gloria a Dios Que los envían Para la república Y ni una ofrenda Le dan Al pobre misionero Y armador a Dios Que triste Gloria a Dios Así está la iglesia Porque eso es parte De la doctrina Hermano Y yo no quiero Que la gente Ahora con este video Vaya a decir Apacheco está diciendo Que los evangelistas No se pueden someter A los pastores No, no, no Una cosa es sometimiento Y otra cosa es sujeción A la palabra de Dios O sea Tú te sometes A tu pastor Pero gloria a Dios No es que tu pastor Es que manda En el ministerio tuyo Alábalo Oiga bien Oiga bien La gente de templo misionero Las murallas se caen En el nombre de Jesús Aquí en la ciudad De Rochetta En New York 1945 De la Hudson Avenue Yo soy el pastor De aquí Y la gente Se supone Que se sometan A Ricardo Pacheco Pero yo no los mando A ellos Yo les predico Desde el púlpito Les enseño la palabra Pero yo no les puedo Decir a ellos Gloria al Señor Lo que ellos Tienen que hacer En sus vidas Y en sus casas Hay gente Que llaman A los pastores Pastor voy para Walmart Pastor voy a hacer Para el supermercado Pastor voy a cambiar La goma Mire mi hermano El pastor tiene Cosas que hacer Para usted estar Molestándolo Para esa povería Y esa tonteza Mi alma A la Dios Porque son pastores Manipuladores De que hay Tranquiladores De ovejas Y hay otros Que se enseñorean De rebaño A la cañona Y con violencia Es más Hay pastores Gloria al Señor Que predican Y le dicen Como yo te agarre En tal lugar Te meto una disciplina Eso es antibíblico Eso no es bíblico Eso no es bíblico Gloria al Señor Eso no es bíblico Mire Yo voy a soltar Esta malanga aquí Gloria al Señor Para los que Yo sé que muchos Van a ver este video Y se van a justificar Con Pacheco Si alguien aquí Me contesta Quien fue el pastor De G.G. Ávila De evangelista G.G. Ávila De la cadena El milagro En Puerto Rico Un evangelista internacional Que alguien me conteste Quien fue el pastor De G.G. Ávila Si alguien sabe Por ahí Si alguien sabe Porque yo vi Entrevistas De G.G. De la esposa De G.G. Que ella dijo Bien claramente Que nunca tuvo pastor G.G. asistía A una iglesia No era miembro De ninguna iglesia G.G. era el presidente De la cadena El milagro Presidente De ese ministerio Cristo viene Gloria al Señor Él predicaba Él no era el pastor Pero tampoco tenía pastor Y yo le pregunto A la gente G.G. estaba en desobediencia Si fue Fue el predicador Más usado En Puerto Rico Hermano No se ha levantado Un hombre Como G.G. Ávila Vamos a dejarnos De tanta basofia Mi alma Adora Dios Que los evangelistas De hoy Toito Gloria al Señor Tenemos que pedirle Permiso a ese hombre De Dios Gloria al Señor Como se metía En oración En ayuno Días 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 No estoy hablando De ayunos De mediodía Ni de las 3 de la tarde Ni de un día O dos Días de ayuno Mi alma Adora Dios Un hombre Que predicaba La palabra Y que no estaba Con la grita Era esa que hay Hoy en día Y el corricorre Que había Palabra 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 Enseñando La sana doctrina Y sufriendo Por causa De la sana doctrina Y no se enriqueció Del ministerio Pudiendo haberle Héchelo No lo hizo Ahora yo le pregunto ¿Estaba en desobediencia? ¿No estaba en desobediencia? Entonces ¿De dónde rayos Los pastores Hoy en día Han sacado Que los evangelistas Tienen que congregarse Todos los días En la iglesia Miren mi hermano Si un evangelista Se congrega Todos los días En su iglesia Jamás y nunca Podrá Ejercer el ministerio Jamás y nunca Podrá Ejercer el ministerio Evangelístico Mi alma Adora Dios Aleluya Lo que pasa Es que se adueñan De la gente Que no son de ellos Se adueñan De las ovejas Que no son de ellos Mi alma Adora Dios Ministro Que me estás Escuchando Gloria al Señor Amén Amén Compártalo Eliseo Gloria a Dios Toda la gente Que están por ahí Compartan el video Mientras más Usted lo comparta Gloria a Dios Que llegue 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 Que llegue A donde Dios Quiera que llegue Alabados al Señor Dios bendiga A María A la torre Alabados al Señor Hermano Y yo no estoy En contra de eso Ya yo no soy evangelista Yo soy pastor El 4 de abril Cumplí dos meses Ya templo misionero Tiene dos meses Mi alma Adora Dios Empezamos en las casas Y todo el mundo Va para Chequito Ahí en las casas Un rinconcito Ahí en la casa Gloria a Dios Y ya Gloria a Dios Dios no ha dado Este templo Gloria al Señor Aquí Que es más grande Que se abre más grande Porque aquí hay unas cortinas Que esto se abre más grande Para acá Y ahí hay otras cortinas Gloria al Señor Que se abren para acá también Gloria al Señor La gente se cree Que esto es pequeño Esto es grandísimo aquí Bueno para empezar Para mí esto es grande Gloria a Dios Y ya una emisora Se levantó aquí Gloria al Señor 87.7 FM Gloria al Señor Dios bendiga A Heriberto Acevedo Y la adoradora De Dios Jesucristo Mi alma Adora al Señor Y el Señor Ha prosperado El Señor Gloria al Señor Ha demostrado Que Él es fiel Y que Él es verdadero Y que cuando tú sufres Por la sana doctrina Dios te respalda Dios bendiga Javier Santiago Gloria al Señor Aleluya Mi alma Adora a Dios Aleluya Y hoy en día Y hoy en día Hermano Gente sometiéndose A pastoras Carnales Mire Si usted Tiene una iglesia Que su pastor Es una mundana Y una carnúa Usted no se somete Esa diabla Salga corriendo Esa es una iglesia Y con tu pastora Alabado sea el Señor No se someta A gente Que vivan en la carne No se someta A gente Que practiquen En el mundo Usted es una mujer De Dios Tú la paras Al lado de una mujer Del mundo Y tiene que haber Una diferencia Mi alma Adora al Señor Ahí está Volvimos Volvimos Dios bendiga Queuris Pimentel Mi alma Adora al Señor Estamos ahí de nuevo Hermano La señal está flaqueando Mi alma Adora a Dios Usted Gloria al Señor Respete A los hombres De Dios Respeta A las mujeres De Diego Ahí está Volvimos de nuevo Gloria al Señor Poderoso Es el Señor Usted someta Ase hermano A la palabra De Dios Si Dios Lo mandó A ser un misionero Váyase a las misiones Hermano Váyase a las misiones Gloria al Señor Al fin de cuentas A quien usted Le va a rendir cuenta Es a Dios No al hombre Es a Dios No al hombre Si usted ve Que hay una torcedura En los líderes De la iglesia Mi alma Adora a Dios Abra su boca Sufra la sana Doctrina Dios bendiga Rocío Valle Sufra la sana Doctrina Pero después No se esté quejando Porque hay gente Que estando en iglesia Que saben Que están Practicando algo mal Tú los ves Que siempre están Con el mismo lema No chacho Estaba en la iglesia Ayer Y ha hecho El pastor Estaba en la iglesia Ayer Mire mi hermano Para que estés murmurando Sal corriendo De esa cueva De grillo Sal corriendo De esos lugares Mi alma Adora a Dios Porque muchas De esa gente Predican la sana Doctrina Pero no la sufren Mi alma Adora a Dios Dios bendiga Ruth Ramos Vázquez Muchas de esa gente Predica la sana Doctrina Pero no la sufren No la sufren No la sufren Mi alma Adora a Dios El sufrir La sana Doctrina Es tú decirle La verdad A la gente Hermano Gloria al Señor Hay predicadores Que los invitan A predicar Y si el púlpito Está lleno de pastores Se ponen nerviosos Ahí es que me gusta A mí cuando el púlpito Está lleno de pastores Ahí es que me encanta A mí cuando el púlpito Está lleno Me subo al altar Con temor Y con reverencia Al Dios Todopoderoso No a los que están Sentados ahí Mi alma Adora a Dios Los respeto Como ser humano Como hombres de Dios Que se merecen un respeto Mi alma Adora a Dios Pero cuando empiezo A predicar No conozco a nadie No conozco a nadie Alabados Al Señor Porque eso es parte De sufrir La sana doctrina Hermano Eso es parte De sufrir La sana doctrina Mi alma Mi alma Adora al Señor El sufrir La sana doctrina No es Congraciarse Con el hombre El sufrir La sana doctrina Gloria a Dios No es venderse Por cuatro pesetas Dios bendiga No queremos Gloria al Señor Herir al hermano Que sabemos De antemano Que anda mal Que está mal Alabados al Señor Porque no estamos Comprometidos Con Dios Estamos comprometidos Con los hombres Gloria al Señor Mira El apóstol Pablo El apóstol Pablo Mi alma Adora a Dios Le dijo a Timoteo Claramente En la segunda En la primera De Timoteo Capítulo cuatro Él también Le habló De la apostasía Y le dijo Claramente Gloria al Señor Pero el Espíritu Dice claramente Que los postreros Tiempo Algunos Algunos No todo Porque no todo Está perdido Pero el Espíritu Dice claramente Que los postreros Tiempo Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritu Engañadores Y a doctrina De demonios Hoy en día Tú no le puedes decir Eso es un hijo Del diablo Cuando sabemos De antemano Que lo que está Predicando Es una doctrina Diabólica Cuando sabemos Que está enviando Gente a las mismas Pailas Del infierno Nosotros no le podemos Decir hijo Del diablo Porque la gente De hoy Se ofende La gente De hoy Hay que tratar De hermano Con un amor Y con un cariño Y con una sencillez Y con una delicadeza Y bendito Tú eres el bebé De Dios Tú eres el nene De Dios Tú eres el lindo De Dios No hoy en día Los ungidos Tú no les puedes Señalar el pecado Porque la gente Dice No este es el ungido De Jehová Mi alma Adora a Dios Samuel Era un profeta De Dios Un gran profeta De Dios Que yo creo Que poco Como Samuel Y Samuel Lloraba a Saúl Y Dios Le dijo a Samuel No lo llores más No lo llores más Que ya yo lo deseché Usted no puede Tener más misericordia Que Dios hermano Hay gente Que ya Dios Los desechó Porque amaron El mundo Porque amaron La mentira Porque están Llenos de demonios Son espíritus Engañadores Que están engañando Multitudes Y Dios Tiene que levantar A alguien Que señale eso No Pacheco Es que El Facebook No se usa para eso Si pero si Si se puede usar Para ponerle un plato Langota Que te estás comiendo El Facebook No se puede usar Para predicar la verdad Pero si puedes Postear la casa nueva Que tienes Si puedes postear El BM Que te compraste Si puedes postear Gloria a Dios Aleluya Las cadenas de golf Y la esa Que te compraste Mi alma Ahora Dios Pero sin embargo No podemos utilizar Esta red social Para decirle la verdad Al pueblo Y para abrirle los ojos A un pueblo ingenuo A un pueblo ignorante Que va rumbo al Seol Gloria al Señor Porque hay predicadores Que predican Sana doctrina Pero no la quieren sufrir Diciéndole la verdad Al pueblo Hay mucho chango Como dice Javier Hay mucho chango Dentro del pueblo Hay gente Que hay que cargarlo Hay que llevarlo A la iglesia No hermano Vente Mire Hay gente hermano Que no llega Ni a la casa de Dios Pasan los meses Y se desaparecen De la iglesia Y quieren que el pastor Bendito El pastor Venga Ay nene Vente 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 Ay 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 El biberón El chupete Porque el pastor Si se para en el púlpito Y le canta cuatro verdades El pastor lo está hiriendo Cuando estuvieron desaparecidos Dos meses Que en la iglesia No se vieron Así está el pueblo de Dios Pero cuando tú hablas esto Esto es tirajera para ellos Es tirajera para aquellos Que viven carnalmente Es tirajera para aquellos Que viven agradando el mundo Es tirajera para aquellos Gloria al Señor Que están detrás de la mentira Que están detrás del evangelio Que ellos mismos crearon No el evangelio Que esté escrito En la palabra de Dios Si la Biblia dice El apóstol Pablo Le dijo a Timoteo En la primera carta En el capítulo cuatro Pero el espíritu Dice claramente ¿Quién? Pablo El espíritu El espíritu Que estaba dentro Del apóstol Pablo Dice claramente Que en los postreros Tiempo ¿Cuál es tiempo? Estos tiempos hermanos Algunos apostatarán De la fe De la doctrina Escuchando a espíritus Engañadores Hay gente que están Escuchando espíritus Engañadores Escuchando espíritus Engañadores Y doctrina De Demonios Gente predicando Sana doctrina Pero están Endemoniados En los altares Gente predicando Doctrina Pero tienen demonios Por dentro Aman al mundo La Biblia dice Que no améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque si alguno Ama al mundo El amor de Dios No está en él Son almas Adúlteras Gloria al Señor Predicando Di que sana doctrina La sana doctrina De ellos Hace falta Hombres que prediquen La doctrina Que sana Que al pecador Le digan Arréglate Porque Cristo Viene pronto Y si sigues En tu pecado Te vas a perder Hace falta Pastores En los púlpitos Que le digan Al adúltero Estás en adulterio Necesitas Reconciliarte Con Dios Si suele la trompeta Te vas a perder Hace falta Predicadores Que prediquen Biblia Y que dejen Tanto emocionalismo Y tanto Gloria al Señor Aleluya Cosas lindas Y cosas vanas Que están llevando El pueblo A la perdición A la destrucción Oh mi alma Ahora Dios Necesitamos Predicadores Dispuestos a sufrir Por la sana doctrina Que prediquen En contra De la idolatría Que prediquen En contra Del paganismo Que prediquen En contra Del pecado Para que la gente Se arrepientan Para que la gente Vengan a Cristo Para que la gente Entiendan Que Dios es santo Que Dios es santo Y que Dios Exige santidad En su pueblo Dios bendiga Daniel Díaz Pero mientras Se siga levantando Predicadores Comprometidos Con el mundo Predicadores Comprometidos Con la farándula Predicadores Comprometidos Con el sensacionalismo Mientras Se sigan Levantando Predicadores Gloria al Señor Que aman Más al mundo Que a Dios Mientras Se sigan Levantando Predicadores Gloria al Señor Que lo que quieren Es tener un pueblo Que los persiga A ellos Que los Que los siga A ellos Porque ellos No quieren llevar El pueblo A la cruz No quieren llevar El pueblo Al arrepentimiento No quieren Decirle al pueblo Lo mal Que ellos Están delante De la presencia De Dios Mientras Se siga Levantando Ese tipo De predicadores ¿Dónde Nosotros Vamos a Parar? ¿Dónde Vamos a Parar Nosotros? Mientras Se siga Levantando Gente Gloria al Señor Que lo que Hacen Es justificándose De lo mal Que ellos Están Están Llevando Un pueblo A un barranco Hacia abajo Y cuando Dios Levanta Un atalaya Para señalar El pecado Rápido La gente Se atribula Y dicen Esto no son Los medios No Y que Para que Entonces Está el Facebook Entonces Si esto No son Los medios Dejemos De tanta Hipocresía Si el Predicador Está en la Calle No puede Corregir A la iglesia Porque está En la calle Si está En el Facebook No puede Corregir A la iglesia Por el Facebook Porque está La gente De la Calle Si está En YouTube No puede Corregir A la gente Por YouTube Porque está La gente Del mundo También Mi hermano Y si lo hace En la iglesia La gente También se Molesta Como quiera La gente Van a protestar Hermano La gente Como quiera Van a protestar No hay quien Entienda El pueblo De Dios El pueblo Va rumbo Un barranco Va hacia Un precipicio El pueblo Se pierde Por falta De conocimiento Y la gente Escuchando Doctrinas De demonios Espíritus Engañadores Espíritus Engañadores Hermanos Pastores En diablaos Que lo que Piensan Es en comida China Alábalo Pastores En diablaos Que lo que Piensan Es en comer En comer En comer En comer Y en comer Y así Tienen la iglesia Llena de Glotonería Que tristeza Yo no sé Yo no sé Que va a pasar Con el evangelio Aquí en los Estados Unidos De aquí a cinco Años más Si Cristo No ha venido Yo no sé Que va a pasar Con Puerto Rico Y Latinoamérica En cinco años más Si Cristo No ha venido Yo no sé Realmente Realmente Yo no sé Realmente Yo no sé Que va a pasar Mi alma Adora a Dios No sé Qué va a pasar No sé Qué va a pasar Mi alma Adora a Dios No sé Qué va a pasar Hermano En manos De quién Va a quedar Esto En manos De quién Va a quedar Esto Hermano Gloria a Dios Si de aquí A dos años Más Va a aparecer Un predicador Diciendo Que vayamos A predicar En las playas Y hagamos Campaña En las playas Gloria a Dios Porque eso No es pecado En dos años Más Mi alma Adora a Dios Van a seguir Apareciendo Abominaciones Y aberraciones Y cosas Que no se practicaban Se van a ver Porque el pueblo Tiene cauterizada La conciencia El pueblo Está amarrado El sistema Mundanal No quiere romper Con las cosas De este mundo No se quiere Predicar La sana Doctrina Completa La doctrina Que sana Mi alma Adora a Dios No se quiere Sufrir La sana Doctrina Todos queremos Ser populares Todos queremos Ser populares Todos queremos Ser De agrado A los hombres Todos queremos Ser gloria A Dios El evangelista Más pagado Todos queremos Ser gloria A Dios El predicador Favorito De los pastores Todos queremos Ser El predicador Favorito De las iglesias Todos queremos Tener una agenda Llena Todos queremos Tener buen dinero Gloria a Dios Para poder Sostener la familia Pero pocos Quieren sufrir La sana Doctrina Pocos Quieren sufrir La sana Doctrina Pocos Quieren sufrir La sana Doctrina Qué pena Me da Con el pueblo De Dios Hermano Indignado Completamente Indignado 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 Ya no hay Respeto A los santos No hay temor Se ha perdido El temor Hermano Se ha perdido El temor En las iglesias Se ha perdido El temor Gloria a Dios Mira Gladys Quinta Dice Aquí en Filadelfi Estamos igual Se ha perdido El temor Ahí en Philly Se ha perdido El temor Hermano Donde quiera Se ha perdido El temor Los altares Los pastores Soltándole el púlpito A cualquier evangelista Cualquiera 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 Se levanta Como evangelista Y tú lo vas a ver Trepado en los púlpitos Porque los mismos pastores Son los causantes Del veneno Llega un evangelista A la ciudad Y se mete en la iglesia Del pastor mafioso De la ciudad Y ese pastor Gloria a Dios Se encarga De que ese evangelista Corra por todas Las iglesias De la ciudad Una triste realidad Pero ese evangelista No se va a trepar En altares Puros santos De hombres Que no se dejan llevar Por la llamada telefónica De un pastor Sino de hombres Que traen predicadores A los púlpitos Dirigidos por el Espíritu Santo Antes había una conexión Tan espiritual Entre el pastor Y el predicador Que Dios le revelaba Al pastor Quien era el que iba a predicar Al otro día Y de momento Tocaba la puerta De la iglesia Pum 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 Y cuando llegaba ese hombre El pastor le decía Entre siervo de Dios Que usted fue el hombre Que yo vi en la revelación En la madrugada Usted es el que no va a predicar Estos tres días de campaña Y el hombre decía Amén pastor Dios me trajo aquí Porque me dijo Que yo iba a predicar Tres días de campaña A ese nivel Dios hacía las cosas Ya no es así Ahora los pastores Se meten en los facebook Y se meten en los youtube Para invitar a la gente Porque no conocen a Dios No tienen oídos Para escuchar la voz de Dios No tienen los ojos espirituales Para saber Quienes son los profetas de Dios Y quienes son los diablos Que cargan gabanes Con corbata Gloria a Dios Y que se hacen llamar De sana doctrina Dios bendiga a Ana Guerrero Que está por ahí Ya no se ora Para traer un predicador Ya no se ora hermano Para traer un hombre de Dios A exhortar A aconsejar A amonestar a la iglesia Hoy en día Se le suelta el púlpito A cualquiera Es terrible Es terrible Es terrible Lo que estamos viendo Triste y lamentable La condición De la iglesia De hoy Pero te dejo Con esto Que ya mismo Tengo que transmitir Al pastor Celso De Valdivia Chile A las 10 de la noche Queremos sufrir La sana doctrina Verdaderamente Predicamos la sana doctrina O la sufrimos Queremos sufrir La sana doctrina Pregúntate en esta hora Queremos sufrir La sana doctrina Queremos sufrir La sana doctrina Eso es así Javier Ortiz Ya no hay vigilia De 6 a 6 Porque el pueblo No llega Los pastores Dicen Vamos a hacer Una vigilia De 6 a 6 Y nadie llega A la vigilia Y si llegan A las 7 O las 8 De la noche Ya a las 12 Se quieren ir Y quieren comer Y los pastores Bendito Bajo esa presión Se dejan llevar Por esas ovejas Irresponsables Que no llegan A la vigilia Y ellos Terminan cediendo Bajo la presión De un pueblo Y hay pastores Que no salen A las calles A hacer campaña ¿Por qué? Porque la gente No los respaldan Dios bendiga Joseph Logroño Que está por ahí También Molina Dios bendiga Steve Curry Mi alma Ahora Dios Y así está El pueblo De hoy Hermano Así está La iglesia De Cristo No quieren Sufrir La sana doctrina Dios bendiga José Quiñones Medina No se quiere Sufrir La sana doctrina No se quiere Sufrir La sana doctrina Ya no se ora Hermano Que brillan Y se ora En la iglesia Ya los cultos De oración De oración Hay pastores Que las iglesias Que los eliminaron Porque la gente No llega Pero el domingo Las iglesias Están así Están llenas Así está La iglesia Llena Los domingos Los domingos Los domingos Pero los cultos De oración Y los ayunos Búscalo Brillan Por su ausencia Así que Dios Los bendiga Y aprovecho Por este medio Para invitarlos Todo aquel Que quiera Sufrir La sana doctrina Todo aquel Que esté dispuesto A sufrir La sana doctrina Templo Misionero Las murallas Se caen En el nombre De Jesús Pastores Ricardo Pacheco Y Frances Sánchez 1945 Hudson Avenue En Rochester New York En la zona De Urandecoy Te esperamos Gloria al Señor Dios bendiga Carlos Vázquez También Mi alma Ahora Dios Saludamos Alexander Fría Podroso Al Señor Mi alma Ahora Dios También saludamos A Gilberto Paniagua Alabados Al Señor Amén Alexander Es el problema Que hoy en día Las campañas Son adentro Invitan A los evangelistas Pero no salen Para afuera Hacen las campañas Afuera Hagan las campañas Afuera 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 Mi alma Ahora Dios El lunes 21 de mayo Tenemos rescatando La ciudad Aquí en la ciudad De Rochester Y viene un evangelista De Puerto Rico Edwin Martínez Junior En el Pulaski Park Mi alma Adora Dios Para que la iglesia Llegue Los de Rochester El que llegue Mi alma Adora al Señor Aquel que quiera Llegarse a ese lugar Al Pulaski Park El lunes 21 de mayo Y también la gente De Rochester De Rochester New York Sintonicen 87.7 FM Estamos en frecuencia Radial Ya Canal 21 Rochester New York Está en frecuencia Radial 87.7 FM Con predicaciones Con predicaciones Alabanza Y música Que adoran Y glorifican Al nombre De Cristo Saludamos Alba Rivera Y a Levántate Mujer Mi alma Adora al Señor Que está por ahí También saludamos A Pablo Morales Que también está Por ahí Gloria al Señor Así que Poderoso Dios La gente De Rochester New York 87.7 Se oyen aquí En Orandecoy En la Hudson Mi alma Adora a Dios En la Seneca Gloria al Señor En el Downtown En la Clinton En la Clifford En la Bay Street La 1 La 2 La 3 La 4 La 6 La Guzman Bueno Toda esa zona Por ahí Para arriba Mi alma Adora a Dios Se está escuchando La Upper Far Mi alma Adora a Dios El Downtown North Clinton Bueno Se está escuchando Por todo eso La Joseph Poderoso del Señor 87.7 FM Canal 21 Rochester New York Marcando la diferencia Mi alma Adora a Dios No seas de los De sana doctrina Nada más Sé parte De los que quieren Sufrirla Sé parte De los que quieren Sufrirla Aunque te cueste Lo que te cueste Aunque te quede solo Aunque te digas Loco Sufre la sana doctrina Súfrela Súfrela Sufrela Cuerpo Alma Y Espíritu Ama a Dios Ama a su palabra Olvídate Los hombres Olvídate El aplauso Olvídate Que te inviten A predicar Olvídate De esa ñoña Alábalo Si no te invitan Si no te invitan A predicar Coge un megáfono Y vete a predicar En las calles Si no te invitan A predicar Salpa a las calles Mi alma Adora a Dios Dios necesita Gloria al Señor Gente Que marque la diferencia Gloria al Señor Como dice Javier Ortiz Santiago Ortiz Dios necesita Gente 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 Que marque la diferencia En estos tiempos finales Dios bendiga Viva Él Hernández Gloria al Señor Que está por ahí Marca la diferencia En tu comunidad Predícale a Cristo A la gente Predícale a Cristo A los que no conocen A Cristo A los evangélicos No le vengas A predicar Gloria al Señor Aleluya Un mensaje Mi alma Adora a Dios Como si ellos No conocieran A Cristo A los evangélicos Hay que darle duro Con la palabra de Dios A los que están metidos Dentro de la iglesia A los pastores Háblele duro A los pastores Sin miedo Háblele duro A los pastores Que son los primeros Que hay que corregir Mi alma Adora a Dios Amén Saludamos a la gente De la iglesia De Patterson New Jersey Allá Carlos Vázquez Y ustedes Diga a Carlos Gloria al Señor Esos son los primeros Que hay que darle duro Alabados al Señor Dele duro Gloria al Señor Sin miedo Súfra la sana doctrina Súfrala 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 Aunque se quede solo Súfrala Mi alma Adora a Dios Aunque lo abandonen Súfra la sana doctrina Aunque lo traicionen El precio de la traición Cuesta Duele Se sufre Se llora Pero la bendición Es grande hermano Te está hablando Un hombre Que ha sufrido mucho Por el mensaje Que llevamos Mi alma Adora a Dios Te está hablando Un hombre Que ha sufrido demasiado Por el mensaje Que he llevado Pero lo he vivido No he sido Un mensaje Aguado Gloria al Señor Ni un mensaje Comprado Ni un mensaje Liviano Mi alma Adora a Dios Ha sido Un mensaje Que lo he vivido En carne propia He vivido En carne propia El sufrimiento De los que dicen Ser los míos De los que dicen Ser de sana doctrina Siempre La mayoría De ellos Me han dado La espalda Pero Dios Ha sido fiel Dios ha estado Conmigo Hermano Dios ha sido Fiel Hermano Dios me lo ha dado Todo 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 Enamorado De Dios Agarrado De Dios Sometiéndome A Dios A Dios No al hombre Por eso No me importa Hermano Decirle la verdad Al pastor Que sea Por eso Que no me importa Decirle la verdad Al que sea Mi alma Adora a Dios Que se merezca Señalar el pecado Se lo vamos a señalar Si hay que Desenmascararlo Con nombre Y apellido Lo vamos a hacer Yo bendiga Gilberto Paniagua Mi alma Adora a Dios Porque estamos Experimentados Gloria al Señor En lo que es Sufrir por la Sala Doctrina Hermano No es Predicarle Hermano Es sufrirla Es sufrirla Es sufrirla Hermano Una grande Diferencia Entre predicarla Y sufrirla Hay un largo Estrecho Mi alma Adora a Dios Mucho Busca Metas a Youtube Y vas a ver Muchos Predicadores De Sala Doctrina Vas a ver Muchos Pero verifique Cómo viven Cómo están Mi alma Adora al Señor Con quién andan Con quiénes Caminan Quiénes son Sus líderes Quiénes son Los que gobiernan Esos ministerios Verifícalo Usted Mismo Mi alma Adora al Señor Se va a dar de cuenta Que predican Sana Doctrina De aquí Para afuera Pero de aquí Adentro No la sufren El que sufre La sana Doctrina Se queda Solo El que sufre La sana Doctrina Tiene sus pantalones Bien amarrados En su sitio Mi alma Adora a Dios Dios bendiga Milton Mendes El que sufre La sana Doctrina Mi alma Adora al Señor Se queda Solo Se queda En el desierto El que sufre La sana Doctrina Mi alma Adora a Dios No le importa El que dirán El que sufre La sana Doctrina Camina con Dios Mi alma Adora a Dios Aleluya Aunque los hombres No quieran Caminar con él El que sufre La sana Doctrina Habla lo que Papá pone En su boca Le duele El que le duela No le gusta El que no le guste El que sufre La sana Doctrina Mi alma Adora al Señor Es una persona Que es experimentada En el rechazo Que está en la boca De todo el mundo Que todo el mundo Habla de él Que todo el mundo Y lo injuria Lo infama La infamia Lo señala Lo calumnia Por el mensaje Que lleva Mi alma Adora a Dios El que sufre La sana Doctrina No Va a ser Gloria al Señor Un trofeo No El que sufre La sana Doctrina Se volverá Una gota De lágrima El que sufre La sana Doctrina Se volverá Escarnio Y burla De los que Los rodean El que sufre La sana Doctrina Mi alma Adora a Dios Muchos Muchos No querrán Estar a su lado Porque está Caliente Ante el pueblo El que sufre La sana La sana Doctrina No se vende Por un La invitación El que sufre La sana Doctrina No se vende Por una Credencial Del concilio El que sufre El que sufre El que sufre Dios bendiga María Rosa El que sufre La sana Doctrina Pone Pone el punto Pone el punto Y pone la coma Donde va El que sufre La sana Doctrina A lo malo Llama malo Y a lo bueno Llama bueno El que sufre La sana Doctrina No hace alianza Con el mundo El que sufre La sana Doctrina No se mezcla Con el mundo El que sufre La sana Doctrina Se aleja De los Enanos Espirituales Aquellos Que pueden Entorpecer Y atrasarlo En su ministerio El que sufre La sana Doctrina Da el consejo Da la ayuda Extiende la mano Al caído Pero el que quiere Seguir en el fango En el fango Lo deja Mi alma Adora a Dios El que sufre La sana Doctrina No va a andar En grupitos El que sufre La sana Doctrina No anda En convitos El que sufre La sana Doctrina Va a estar Solo Mi alma Adora a Dios Aleluya El que sufre La sana Doctrina Derramará Lágrimas Incansables El que sufre La sana Doctrina Da Sin esperar Nada A cambio El que sufre La sana Doctrina Se mantiene Fiel Mirando Hacia el norte No importando Que todos Quieran Aplastarlo Aplastarlo Al Señor El que sufre La sana Doctrina Ama Dios Sobre todas Las cosas El que sufre La sana Doctrina No tolera No tolera El pecado El que sufre La sana Doctrina Es amigo De Dios Es amigo De Dios Amai El que sufre La sana Doctrina Es amigo De Dios Es amigo De Dios Aleluya Es amigo De Dios Alabado Sea el Señor Aleluya Dios Bendiga Alicés Vega Y a Indy Castro Gloria Al Señor Aleluya El que sufre La sana Doctrina No rechaza A nadie No rechaza A nadie Hermano Alabado Sea el Señor Predica La palabra Pero no se Mezcla Con los mundanos Mi alma Adora Dios Dios Bendiga Diego Alecito Gloria Al Señor Gómez El que sufre La sana Doctrina Gloria Al Señor Predica La palabra Predica La palabra Enseña La palabra Gloria Al Señor Aleluya Aunque les cueste La vida Mi alma Adora Dios El que sufre La sana Doctrina Mi alma Adora Al Señor Le corta La cabeza A los falsos Profetas Mi alma Adora Al Señor Dios Bendiga Yasmín Ayala El que sufre La sana Doctrina Tendrá Tendrá Pocos Amigos En este Mundo El que sufre La sana Doctrina Como dice Fiel amigo Jesús Camina Con Jesucristo Camina Con Dios Jesús Es nuestro Fiel amigo Hermano Saludamos Saludamos A Aura Lilian García Quezada Desde Costa Rica El que sufre La sana Doctrina No va A Egipto No desciende A Egipto A buscar El pecado Para traerle Una vez más A las cosas Sagradas Y casa El que sufre La sana Doctrina Mi alma Adora El señor No desciende Hacia atrás Hermano Gloria Al señor No vuelve Atrás El que sufre La sana Doctrina No vuelve Al mundo No vuelve A apartarse Hermano No se aparta Del evangelio El que sufre La sana Doctrina Se mantiene Mirando a Dios Todo el tiempo A Dios A Dios A Dios Y haciéndose Loco Muchas veces Gloria al señor Mucha gente Me tratan De aconsejar Cuando ellos Necesitan Consejo Ellos Hay gente Que a veces Me escriben Por el whatsapp Y me aconsejan Y yo quisiera Recibir Sus consejos Cuando yo sé Que ellos Son los que Necesitan Ese consejo Para tú Hablar de Doctrina Tienes que Sufrirla Para tú Ser de sana Doctrina Tienes que Vivirla Cuerpo Alma Y espíritu Sufrir El embate Sufrir La soledad Sufrir Cancelaciones Hasta de Campaña Sufrir Cancelaciones De amistades Gente Que de la nada Te dejen De hablar Gente Que Esperan Lo mínimo Que tú digas Para ellos Contrarrestar Lo que tú Estás diciendo Para Repostar Lo que tú Estás diciendo Gente Que van a ser Tus enemigos Ocultos Dios bendiga Guadalupe Germán Y a Afilda Díaz Gloria Al Señor Cuando tú Sufres La sana Doctrina No Necesita Gloria Al Señor Mezclarte Como los demás Están mezclados Gloria Al Señor Cuando tú Sufres La sana Doctrina Vas a ser La nota Discordante De tu familia Cuando tú Sufres La sana Doctrina Mi alma Adora Dios Vas a ser La nota Discordante De tu iglesia Cuando tú Sufres La sana Doctrina La gente No van Querer Caminar Contigo Alabados Al Señor Posiblemente Ni invitaciones Recibirás Serás Un paño De lágrimas Para otro Serás Un hombro Donde otros Se van a Recostar De ti Y van a Llorar En tu hombro Pero cuando Tú necesites Llorar No va a haber Nadie Al lado Tuyo Solamente El Dios Que te llamó Solamente El Señor Que te llamó Aquel Que te entiende Aquel Que te capacitó Para predicar De esa manera Aquel Que te formó En el desierto Para que hablaras Con la autoridad Que hablas Mi alma Adora Dios Aleluya Mi alma Adora Dios Bendiga Alísima Elende Gloria El Señor Podroso Es el Señor Cuando hay Sana Doctrina No hablamos Cuando sufrimos La sana Doctrina Controlamos Nuestras emociones Cuando sufrimos La sana Doctrina Padecemos Persecución Cuando sufrimos La sana Doctrina Mi alma Adora El Señor Aleluya Entendemos Gloria Al Señor Que el Señor Es nuestro Sustento Es nuestro Sanador Mi alma Adora Dios Cuando sufrimos La sana Doctrina No nos Justificamos Cuando sufrimos La sana Doctrina No nos Parecemos Al mundo Mi alma Adora Al Señor Cuando sufrimos La sana Doctrina Somos Una estrella Que alumbra En medio De una Oscuridad Cuando sufrimos La sana Doctrina Que pena Que hay personas Que no entienden Lo que es sufrir La sana Doctrina Que pena Que hay gente Que están bien lejos De lo que es sufrir La sana Doctrina Dios bendiga Olvina Carlos Desde Chicago Illinois Gloria al Señor Que pena Gloria al Señor Que hay personas Que no entienden Que no comprenden Lo que es sufrir La sana Doctrina Mi alma Adora al Señor Que pena Que hay gente Gloria al Señor Que no Tienen la capacidad Y la madurez Espiritual Para aceptar Gloria al Señor Que Dios Lo que quiere Es que ellos Se han transformado Y se han cambiado Por completo Cuerpo Alma Y espíritu Para poder Gloria al Señor Ir para allá Arriba Para el cielo Cuando sufrimos La sana Doctrina Aguantamos Las faltas De respeto Cuando sufrimos La sana Doctrina Nos tratan Nos tratan Como si fuéramos Trapos De inmundicia Cuando sufrimos La sana Doctrina Hermano Nos llaman Por teléfono Y hasta Del mal Que vamos A morir No nos Mencionan Hermano Dios bendiga José Vinda Gloria al Señor Y Dios bendiga Carmen Flores Figueroa Gloria al Señor Aleluya Cuando sufrimos La sana Doctrina Gloria al Señor Somos rechazados Marginados Vamos a sentirnos Solos Nos vamos a sentir Gloria al Señor Que somos Personas que Diferente a los demás Dios bendiga Efraín Ayala Gloria al Señor Mi alma Adora al Señor Dios bendiga René Solís Gloria al Señor Cuando sufrimos La sana Doctrina Mi alma Adora a Dios Cuando sufrimos La sana Doctrina Sabemos Gloria al Señor Que le servimos A un Dios Santo Que dice En su palabra Que nada Inmundo Subirá Allá Arriba El reino De los cielos Nada Inmundo Nada Que Tenga Semejanza A las cosas De este mundo Nada Que haya Hecho alianza Con este mundo Gloria al Señor Porque vivimos En este mundo Pero no somos De este mundo Alabado Sal Señor Cuando sufrimos La sana Doctrina No nos importa El que dirán No nos importa La crítica No nos importa Gloria al Señor El daño Que hace la gente Con las palabras Dios bendiga A Flora López Torre Gloria al Señor Cuando sufrimos Por la sana Doctrina Gloria al Señor Somos bien Diferentes A los demás Cuando sufrimos Por la sana Doctrina Somos como El cuento Del patito Feo Cuando sufrimos Por la sana Doctrina Nadie 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 Quiere estar Al otro lado Dios bendiga Eunice Pereira Que dice Que es rechazada Por su propia familia Wow Mi alma Adora al Señor Pero la Biblia Dice Eunice Que si sufrimos Con él Por él Si sufrimos Por él También Reinaremos Con él Para reinar Con Dios Allá arriba Tenemos que Sufrir Aquí abajo Hay gente Que aquí abajo Tienen fama Pero en el cielo No los conocen Hay gente Que aquí abajo Predican sana Doctrina Pero no la Doctrina Que sana Hay gente Gloria al Señor Que aún Predicando Piensan Que están bien Pero ya Su nombre Han sido borrados Del libro De la vida Por tantas Justificaciones Que tienen Gente Que quieren Levantar Sus ministerios Y sus ministerios Están en el suelo Dios bendiga Simena Torre Gloria al Señor Desde Chile Dios bendiga Charo Rincón Dios bendiga Raúl Rodríguez La sana Doctrina Es para los valientes Ningún Cobarde Entrará Reino De los cielos Amén Raúl Gloria al Señor Cuando Se sufre La sana Doctrina Echamos Para un lado El orgullo La vanidad La soberbia La arrogancia La cobardía Y nos dejamos Dirigir por Dios Cuando sufrimos Las sanas doctrinas Cambiamos por completo Nuestro modo De pensar Nuestro modo De ver las cosas Nuestra perspectiva De como Veíamos la vida Antes Antes la vida Sin Dios No valía nada Para nosotros Era una vida Desbecado Día tras día Pero ahora Vivimos para Dios Y entendemos Gloria al Señor Que sin Dios Nada somos Dios bendiga A Richard Mercedes Payano Que está por ahí También Y a Charol Rincón Gloria al Señor Cuando sufrimos Esa sana Doctrina Nos gozamos En las Tribulaciones Cuando sufrimos La sana doctrina No nos importa Ya hermanos Lo que digan Lo que hablen Ya Dios Nos ha hecho De un material A prueba De cantazo A prueba De todo A prueba De vituperio A prueba De rechazo A prueba De De amarguras De sinsabores Porque Aquí en el evangelio Se goza Pero aquí tú ves Muchas injusticias Ves muchas injusticias Dentro del evangelio Hermanos Ves muchas injusticias Dentro del evangelio Dios bendiga José Vindas Ves muchas injusticias De parte Gloria al Señor De personas Que porque tienen poder Son presidentes Tal vez De un concilio Son presidentes Tal vez De una organización Internacional De poder De mucha fuerza Ellos piensan Que pueden derrumbarte Que pueden cerrarte puertas Que pueden hacer contigo Lo que ellos quieran Dios bendiga A mi hija El rosa Gloria al Señor Desde Buffalo New York Mi alma Adora al Señor Pero cuando tú Caminas con Dios Tú entiendes Gloria al Señor Que el Señor Es tu guardador Que el Señor Es tu fortaleza Que el Señor Es tu castillo Que el Señor Es tu roca fuerte Que nada Te podrá hacer frente Dios le dijo A Jeremia Te he puesto Tu frente Más fuerte Que la de ellos Gloria al Señor Te he puesto Y te he escogido Para arrancar Para plantar Para edificar Para destruir Mi alma Adora al Señor Dios escogió A Jeremia Para marcar Una diferencia Jeremia Fue un profeta Que sufrió Y lloró mucho Por la condición Del pueblo La corrupción De los líderes Los sacerdotes Está igual En este 2018 O hasta peor Mi alma Adora a Dios Saludamos A Minel Batelle Desde Waterbury Conérico También saludamos A Raúl De allá De Petru Petru Ken De Chile Mi alma Adora al Señor Que bueno Mucha gente De Chile Nos escucha Y cuando Jeremia Vivió en carne propia El sufrimiento La soledad Y cuando se vio solo Y estando En su amargura Estando En un momento Donde ya no quería Abrir más su boca El fuego De Dios Lo consumió El fuego De Jehová Lo sedujo El fuego De Dios Gloria al Señor Le dio la fortaleza Por eso Varón y varona De Dios Hombre de Dios Yo bendiga Esmeralda Guzmán Gloria al Señor Manténgase En la sana Doctrina Y sufriendo Por esa sana Doctrina Dios bendiga A Lucy Pérez Mi alma Adora al Señor Y a Juan Ramos Castro Y a Francisco Calderón Que mucha gente Se han conectado Hoy Gloria al Señor Manténgase Sufriendo La sana Doctrina Hermano No importa Lo que digan De ti No importa Lo que diga La gente Que diga Lo que diga Hermano Las palabras Se las lleva El viento Van a decir Que tú eres Un traidor Van a decir Que tú tienes El espíritu De Asalón Otros van a decir Que tú tienes Que tú no te sometes A nadie Siempre van a hablar De ti Yo bendiga Evangelista Edwin Cueva Yo bendiga A Gelsing A Gelsing Lima Castaña Gloria al Señor Aleluya Dice Así es También a Pablo También lo dejaron Mucho Cuando estaba Preso Eso es así Dios bendiga A Eddie Fred Y a Diego Y a Diego Hernández También Gloria al Señor Siempre van a hablar De ti Si estás Gordo Es que comes Mucho Si estás Flaco Te estás Muriendo Si tienes El pelo Canoso Porque no te pinta El pelo Si te lo pinta Te lleva El diablo Siempre la gente Van a hablar Si usa Espejuelo Estás ciego Si no lo usa Gloria a Dios Como quiera Van a hablar Si te vas De una iglesia Por voluntad De Dios Siempre van a hablar De ti Mi alma Adora a Dios Siempre van a hablar De ti Siempre van a hablar De ti Así tú te vayas Por la puerta De al frente O la de atrás O por la puerta Que sea Si tú saliste De la voluntad De Dios Siempre van a hablar De ti Siempre van a decir La gente Pero hay algo Que la gente No pueden Quitarte Y es tu túnica De colores Dios bendiga A Chemo Baraja El poder Es de Dios Gloria al Señor Hay algo Que la gente Nunca van a poder Quitarte Hermano Y es la túnica De colores Dios te bendiga A ver bravo Gloria al Señor Desde Argentina Hay algo Que la gente Nunca van a poder Quitarte Son tus sueños Son tus sueños Son tus anhelos Podrán tratar De levantarse El equipo Más grande De pastores De iglesia De gente Bajo las influencias Satánicas Pero algo No van a poder Quitarte Hermano Es la túnica De colores Es los sueños Que anda Son los sueños Que un día Dios te habló Son las promesas Que Dios Un día Declaró Para tu vida Mi alma Adora a Dios Ese es el precio De sufrir La sana doctrina Ese es el precio Ese es el valor Hermano Pacheco Ser el escarnio Del pueblo Ese es el precio Hermano Que lo que Dios Dijo Que iba a ser Contigo Los mismos Que hablan de ti Van a ver Lo que Dios Hace contigo Mi alma Adora a Dios Y esa túnica La da papá Eso es así Pastor Andrés Ahí en Santiago Chile Esa túnica De colores No la da El hombre Ay Esa túnica De colores No la da Ninguna organización Religiosa Esa túnica De colores No se compre En ninguna tienda Hermano Esa túnica De colores Gloria al Señor Dios bendiga Esmeralda Guzmán Gloria al Señor Dios bendiga Ana Ortiz Gloria al Señor Hermano El internet Me está flaqueando Y me quedan 20 minutos 15 minutos Para Para transmitir Al Pastor Celso Desde Valdivia Chile Que va a estar Esta noche Así que yo Los dejo Con esto Hermano Gloria al Señor No dejes que nadie Robé tu sueño Sufre por la sana Doctrina Sufre José en la cárcel Sufrió La mentira De potifar De potifar La mentira De la mujer La esposa De potifar Sufrió La mentira De esa mujer Que se empeñó En él Pero como él No quiso pecar Ella se levantó Contra él Dios bendiga Ari Blandón Granja Dios bendiga Tony Angeloff Gloria al Señor Amén Pastor André Te amamos mucho También Nos vemos pronto En julio Gloria al Señor Allá en Chile Gloria al Señor No dejes que nadie Te robe tus sueños Tus metas Sigue predicando Con ahínco Con ímpetu Con la fuerza Con la autoridad Que Dios te dio Déjate usar por Dios Como tú eres No agrada a los hombres La gente siempre va a criticar Si predicas bajito Si gritas mucho Siempre van a hablar de ti Si corre o no corre Van a hablar de ti Como quieras Sé tú en el Señor Ministro Déjate usar por Dios Déjate usar por Dios Déjate usar por Dios Desarrolla los talentos A base de la predicación Hable y no calle Envuélvete en la llama Del Espíritu Y deja que Dios Te use con poder y gloria Yo bendiga a Nidia Cabaza Deja que sea el Señor El que te ayude El que te fortalezca El que te llene de bendición Mi alma adora al Señor Agrada a Dios Y no a los hombres Mi alma adora a Dios Aunque te metan en la cárcel Aunque te metan donde sea No podrán robar tu túnica Sigue sufriendo Por la sana doctrina Así que Dios me los bendiga Se despide su hermano en Cristo El pastor Ricardo Pacheco Suscríbase Canal 21 Rochester New York Por Youtube Ahora Todos los que están por ahí Vayan a Youtube Y suscríbase En Canal 21 Rochester New York Vamos Vamos pueblo Suscríbase Canal 21 Rochester New York Por Youtube Suscríbase Dios bendiga A Miguel Rivera Y a Carlos Y Rizarri A Jonathan Figuero A Colón Mi alma adora a Dios A Gloria Cota Mi alma adora al Señor Aleluya Amén Lisi Vamos a estar orando Por ti Gloria al Señor Vaya a Canal 21 Rochester New York Por Youtube Y suscríbase Y los que están por ahí Conectados por el live Dale like Dale like A Canal 21 Dale like Y comparte este video Dale like Y comparte este video Dale like A Canal 21 Rochester New York Y comparte este video Suscríbete Canal 21 Rochester New York Y la gente de Rochester New York 87.7 FM La emisora Que Dios ha levantado En Rochester New York Para marcar la diferencia Así que Sé parte de nuestro Templo misionero Las murallas se caen En el nombre de Jesús Este es nuestro Humilde templo hermano Este es el templo Que Dios nos ha dado Templo que Dios Nos regaló hermano Templo que no lo Compartimos con nadie Dios nos lo ha regalado Dios nos lo regaló Todo Como el fuego Que arde en ese altar Así es el anhelo Y el fuego Que arde en mi corazón Por predicar La sana doctrina Hay una crisis En el Medio Oriente Hay guerra Por donde quieras Pero aquí es la sana doctrina Hay guerra también Queremos sufrir Por la sana doctrina Así que compañeros de milicia Sufre por la sana doctrina Dios los bendiga También Les dejo mi número de teléfono Para aquel que quiera Comunicarse conmigo Dios bendiga Wilma Hernández 787-566-0785 Repito 787-566-0785 Pastor Ricardo Pacheco Así que Dios me los bendiga Todos de una manera especial Dios bendiga El Faro Ram Y nos despedimos Hacia adelante Y comparte el video Gracias por ver 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 el video